Continuando con el plan de mantenimiento y limpieza en la ciudad de Comaná por instrucciones del ciudadano alcalde, David Velázquez, nosotros desde Elianza continuamos el trabajo que a diario realiza la institución en función de recuperar los espacios públicos y ahora mucho más que todo en víspera de la Semana Santa, la Semana Mayor, que comenzaría a partir del 11 de abril, próxima semana, Dios mediante, con sus bienes de concilio, nosotros hemos estado en esta semana trabajando duro, hemos estado trabajando en las playas del Peñón, bajamos acá al puente o al distribuidor del Peñón y una parte de la autopista, de igual forma el distribuidor Los Bordones y parte de la autopista hasta los límites ahí con llanada vieja, de igual forma tenemos toda la limpieza de toda esta semana y de todos los días que lo hacemos, desde Los Bordones hasta Los Juberos, toda la área costera de ahí de la parte de lo que uno siempre ha conocido como San Luis. De igual manera nosotros mantenemos toda el área de limpieza de avenidas y calles de la ciudad, de igual forma el mismo servicio que le hemos realizado durante tanto tiempo al centro de la misma y con una variante ahorita que tenemos tanto en los altos de Sucre, Arapa, Arapito, Playa Colorado, Santa Fe, un operativo de limpieza a partir de este mismo 7 de abril, en víspera de la Semana Santa que lo estaremos continuando hasta el 26 de abril. De igual forma lo estaremos haciendo en toda la zona de San Juan, en toda la zona de Los Ríos, San Juan 1 y San Juan 2, de manera que nosotros podamos prestarle un mejor servicio y una mejor presentación de la ciudad y de los espacios turísticos a los visitantes. En estos momentos nosotros desde el lunes hemos estado realizando una jornada de limpieza en la población de Mochima. Todo el pueblo de Mochima debe estar muy contento, muy agradecido del trabajo que a través de la alcaldía y Llanza, el alcalde de Ayu Velázquez autorizó para que le realizamos la limpieza. De igual forma hemos limpiado ya todas las áreas de las islas que conforman la bahía de Mochima, ese es el emporio turístico del estado Sucre y parte del estado Unzuate. Nosotros hemos estado trabajando en función de hacerle todo el mantenimiento a esas playas con apoyo de los gotes, de los pescadores o los que prestan servicio de traslado en esa zona.